Muy buenas fritonianos, bienvenidos a un pedazo de vídeo de Jurassic World Alive que traemos en el día de hoy. Tenemos esto, lo que os dije el lunes, dúo de Spinosaurus. Estamos a miércoles, tocaba este portal, así que la info que se iba filtrando, ¿no?, de los bichos que iban a ir saliendo en los portales, por ahora se va cumpliendo. Mirad, ¿qué tenemos? Tenemos dos Spinosaurus al nivel 30, tenemos a un raro y a un pedazo de épico, así que el vídeo de hoy va a ser esto. Antes de comenzar con la batalla, lo que vamos a hacer es una revisión de la estadística que tiene cada uno de estos bichos y también los golpes que pueden dar, además de la salud que va teniendo. Vamos a intentar hacer un equipo bastante peculiar para reventar a este par de Spinosaurios, así que sin más dilación, le metemos caña al frito y comenzamos ya con este pedazo de vídeo. ¡Preparados que estamos! Bueno, mirad, mirad qué maravilla que esto os lo anuncié que iba a ir dándole a ciencias en un vídeo, todavía no me ha dado tiempo, ¿vale? Pero de alguna manera os va a servir para conocer esta aplicación, se llama The Field Guide, se llama la guía de campo, ¿no? Es The Jurassic World Alive y es una aplicación que yo creo que la habrán hecho, estará hermanada con Metagia, ¿vale? Pues sí que es muy, muy fiable lo que sale aquí. Vamos a poner Spino, vamos a poner Spino, ¿vale? Que en Spino pues ya tiene que ir saliendo los Spinosaurus. Mirad, nos metemos, Spinosaurus, el raro, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos, obviamente, la localización en la que se encuentran, ¿no? Pero eso no nos interesa ahora mismo. Tiene de movimientos Strike, que sería el golpe, que es un daño de por uno. El Glassing Wound, que sería la herida esta profunda, ¿no? Que sería un daño de un 30% de la vida durante dos turnos. Y luego tendría el Plate Wound, que sería lo de esta, ¿no? Debilitante, asalto de vulnerabilidad, creo que debe de ser, ¿no? Que si te da un golpecito, lo que va a hacer es durante tres turnos que seas más vulnerable. Vamos a ver niveles, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Tenemos a un nivel 30, que se ve por aquí al fondo, ¿vale? Se ve al fondo de todo. Nos vamos a encontrar que tiene una salud de 2.4741 puntazos, que es bastante vida, ¿no es bastante vida? Os digo que con el Relidomimus se lo mentira de un golpe. Así hace la, esta, la, 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 la invisibilidad. Nos vamos ahora a daño, y en daño tendría 1.216. Así que podéis ir haciendo cálculos de qué es lo que hace. Que este bicho no va a hacer más daño de un por uno, salvo crítico. Y lo de ir quitando un 33% de vida. Así que, fritonianos, sería el, el, os lo diré. Sería el, el Spinosaurus raro. Vamos a meternos ahora con el épico, que es generación 2. ¿Qué tiene este bicho? Tiene también el golpe normal, tiene la herida letal, que este sería durante tres turnos. No sé la diferencia que hay en la traducción, no lo recuerdo, ¿vale? Pero el del raro dura dos turnos, y el del épico dura tres turnos, la debilitación de un 33% de la vida. Y luego tiene devastación. Que este ya sí que habría que tener mucho cuidado, porque el daño que puede hacer es muy bestia, ¿vale? Vámonos ahora a ver el nivel 30. Por aquí, otra vez abajo, perdonad. Pero es que no se ve bien, no se ve bien, ¿no? Por la interfaz que tengo, echadle visión abajo. Tendría en el nivel 30, 4.741 puntos, igual que el otro, creo recordar, y 1.351. Usted tiene algo más de ataque. Así que esa sería la consigna que tenemos. No tengo ni idea el dinosaurio que va a salir de primera. Sencillamente, me da igual el que salga. Tengo un plan más o menos trazado. Y va a ser primero sacar al este, os lo diré, al Sukotator, que está, lo tengo al nivel 21, os lo enseño aquí. Al Sukotator, vamos a sacarlo de primeras para que se ventila uno. Luego vamos a sacar a Delta para que se termine de finalizar, que le haga muchísimo daño al siguiente Espinotasukus. Y de últimas tenemos al Dracoceratops, para que reviente la faena. Así que, fritonianos, sin más, sin tardar más, nos metemos aquí en el dúo de Espinosaurus, en la incubadora épica de hoy. Le damos a combatazo. Y vamos a leer, vamos a leer lo que pone. Un Espinosaurus y un Espinosaurus Generación 2. Es decir, un Espinosaurus raro y un Espinosaurus épico. Se alzan entre tú y esta recompensa de evento de asalto. Utiliza criaturas inmunes o purificantes para contrarrestar su daño gradual. Realiza intercambios con criaturas capaces de golpear y desaparecer. También te proporcionará cierta ventaja. Resumiendo, Delta. Delta que tiene impacto y vida. Le nerfaríamos el ataque. Así que, de primeras, podríamos aguantar el primer toquecito que nos diese. Ya que le reduciríamos bastante su nivel de ataque. No voy a usar ningún único, fritonianos. Porque intento hacerlo de una manera que sea accesible para la mayoría de los usuarios. Así que, de primeras, sacamos al Espinosaurus. De segundas, sacamos a mi amigo Delta. De terceras, tras el impacto y vida, que salga el Dracoceratops para reventar ya la faena. Y de últimas, al Triostronics. Por si se pone la cosa horriblemente fea, sacarle a este bicho, que este bicho sería lo suyo. Porque tiene 124. No hemos visto el stat que tiene de velocidad. Pero ambos, creo recordar, que estaban en 122. Así que, el Triostronics le hubiera dado de lo lindo. Pero vamos a innovar un poquito, fritonianos. ¡Vamos a innovar! ¡Vamos a darle ya combate! ¡Nos metemos ya a darle a estos Espinosaurus! Que la verdad es que tenían muchísimas ganas de ver ya estos sangradores, ¿no? Supongo ya que el siguiente paso que dará a Ludia, a nivel de sangradores, es meter estos dos con el Espinotaraptor. ¿Os imagináis, no? Que tiene 126, ese sí que puede hacer muchísimo daño. ¡Vamos con el Xucotator a sangrar! ¿Quién sale? Sale el Espinosaurus generación 2. Así que bien, porque este tenía la devastación. ¿Lo veis? Tiene devastación. Y como mi bicharraco tiene mucha vida, aguantaríamos. Así que vamos a pegarle herida letal, ¿no? Vamos a darle herida letal. Me hace la devastación. No me suelta crítico. Resistimos el primer golpazo. Le tiramos un crítico. Y se va a ir debilitando poco a poco. Fritonianos, mil gracias por haberme aconsejado a esta pedazo de bestia. Es una bestia brutal. Vamos a meterle ahora una distracción instantánea para que no nos haga dañito, ¿vale? Que se vaya muriendo lentamente. Que se va a ir muriendo lentamente. Mirad el crítico que acabamos de esquivar. Me voy a morir, ¿no? Porque estoy sangrado. Ahí está. Y mirad cómo se ha quedado esta criaturita. Se ha quedado muy mal. Se ha quedado muy mal. Vamos a sacarle ahora, por ejemplo. Lo suyo sería sacarle el Triostronics y reventar vivo, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. Delta, te elijo a ti. Delta. Va por ahora este bicho ganando. Pero no va a ser así porque le vamos a dar un golpecito de los normales. Ahí está. Cao del primero. 1021. El siguiente que hagamos va a ser una brutalidad de daño de 4.000 puntos, de 2.000, de 2.000 puntazos. ¿Qué haces? Te está dando miedo salir. Sale el Spinosaurus Genera. O sea, el, perdonad, el raro. Mirad. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una barbaridad. Le damos un saltazo enorme. Lo dejamos con poco más de 2.000 puntos. Me hace herida profunda. No voy a dejar que caiga mi Delta. No voy a dejar que caiga. ¿Qué me está quedando este? Un 33%. Pues poco, 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 poco. O sea, a nivel visual no me ha quitado tanto. Mirad qué maravilla vamos a hacer aquí. Impacto y huida con Delta. Sale el Dracoceratops. Y revienta ya a este Spinosaurus. ¡Raro! ¡Qué maravilla, fritonianos! ¿Por qué elijo a Delta? Por esto. Por esto lo elijo. Sobre todo para los portales GPD. Y a este bicho tan feo, odioso, que le tengo tanta manía. Pues vamos a hacerle un homenaje. Lo ha hecho fenomenal. Esto para rematar faenas es lo suyo. El Dracoceratops. ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Chupado! ¡Facilísimo! Espero que este vídeo sirva porque solamente he usado a dos raros, ¿vale? Y a este que sería para rematar la faena. Tendría que haber sacado al Dracorex. Lo que pasa es que no lo tengo tan cheto. Y se podría haber tirado entre dos raros y un común. Abrimos la incubadora amarilla ya. A ver lo que nos da. Nos va a dar... ¡Wow! Esto nos ha dado mil moneditas más de lo normal, ¿eh? 14.053 monedazas. Monedazas, Euplacefalus, 1.347 puntazos. Nos da Monolophosaurus, generación 2, 4.735 puntazos. Espinosaurus, el raro, 188. Nos viene ahora Megalosaurus, 433. Otro raro. ¡Y nos viene épico! Nos viene Maisasaura. A ver si le puse ya una hibridación a este que ya estoy empezando a acumular bastante ADN. ¡Qué más! ¡Otro más! Nos da Uranosaurus, 90 puntos poquitos. Pero bienvenido sea que este tiene grandísimas hibridaciones. ¡Fritorianos! Respuesta a ustedes porque muchos de vosotros y vosotros me habéis preguntado. ¿Por qué Delta? ¿Por qué Delta? ¿Por qué Delta si se usa de una manera estratégica? Mirad, no he podido subirlo al nivel 23. Tenía estado aquí exprimiendo esta mañana mi Fritoclan. ¡No me Delta! Y al final no he llegado. Pero bueno, el siguiente portal estará a tope al nivel 22. He subido al Triostronics. Ni tendría que haberlo subido. Tendría que haberlo dejado ahí porque ni lo he usado. Y tengo también al Espinotasukus para meterle una chetada. Así que mirad, Fritonianos. Delta, su razón de ser es este. Hacer mucho daño y salir por patas. Al fin y al cabo los Raptors es para eso. Para hacer mucho daño, intentar sobrevivir. Y si a un caso se pone la cosa fea, volver a sacarlo para hacer más daño aún. ¡Wow! ¡Fritonianos! Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Plantadle un pedazo de like. Suscribíos si aún no lo estáis. Compartid para que esto llegue al máximo de personas posibles. Activad la campanita de YouTube. Que no avisa, ¿vale? No avisa. Está ahí la campana de decoración. No avisa. Así que meteros en el Twitter de... ArrobaFritopiaGo. Mi Twitter. Que ahí sí que os vais a enterar de todo lo que va acaeciendo en este mundo jurásico. Y también en Fritopía en general. Así que, Fritonianos, sin nada más. ¡Me despido! Que tengáis muchísima suerte con esta pedazo de incubadora. Que se llama Duo de Spinosaurus. ¡Suscríbete!